Con una cañita de princesa, una cañita de estas de juguete, la mía es de Moana, con un Dummy de Fisher King. Está complicado con la cañita esta porque está muy muy corta y es muy difícil ser preciso. Casi la subo al árbol. ¡Uy! ¡Pesca! 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 ¡Ahí viene! ¡Pesca! ¡Pesca, señor! Oigan, es así y no me la creo. Aquí está el youtuber. ¡No está tan chiquito el mariposo! Está bueno, buen mariposo. ¡Buen mariposo! ¡Está bueno el mariposo! ¡Demendo! Un bonito Tokunare mariposo. Yo creo que el mejor Tokunare mariposo que he sacado en este viaje con una cañita de Moana. ¡Vamos!